Lecciones de la Biblia a continuación Haciendo caso a lo que Dios nos solicita Hoy hablaremos de la lealtad Miren este texto en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo número 9 Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre Y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario Porque Jehová lee los corazones de todos Y entiende todo intento de los pensamientos Si tú le buscares, lo hallarás Mas si lo dejas, Él te desechará para siempre Imagínense aquí al padre hablando al corazón de su hijo Y pidiéndole una cosa fundamental ahora al comienzo de su reinado Lealtad a Dios La lealtad es algo contrario a ser traidor En esta vida hay dos cosas extremas Y no hay nada intermedio entre esas dos palabras O somos leales o somos traidores Pero no somos de un punto intermedio La lealtad de un buen mayordomo Se puede notar en José, el hijo de Jacob Que fue enviado como esclavo a Egipto Vendido por sus hermanos Y cuando llegó, lo contrata a un tipo como esclavo Y él decide Voy a ser leal a Potifar y a sus bienes Dice que todo se lo entregó en su mano La lealtad de José en todo lo que actuó No era otra cosa que su decisión primaria de haber sido fiel a Dios De haber decidido ser fiel a Dios Así que por las manos de José pasaban muchos bienes, mucho dinero Podía ocultar cosas Decidió ser fiel Luego viene la esposa de Potifar Como supervisor de la cárcel Tenía un jefe en la cárcel Pero él decide ser fiel a sus deberes Y en esa fidelidad Nota los rostros de dos administradores de Faraón Y les habla acerca de sus sueños Dios les permite interpretarlos Y eso le permite ir a ser un día Dos años después Gobernador de Egipto Y luego viene la administración de Egipto ¿Qué cantidad de recursos y de dineros de un imperio? No era de un país De un imperio ¿Usted se imagina administrar? Ser el ministro de Hacienda de ese país De ese imperio Con qué pulcritud fue leal a sus principios Y logró guardar todo aquello necesario Para los siete años de hambre Pero la mayor prueba de lealtad Es cuando vienen sus hermanos Los que lo vendieron Los que lo traicionaron Y ahora tengo poder Ahora tengo dinero Pero todavía tengo en mi corazón Algo muy importante Mi decisión de ser leal a Dios Cuando no hemos tomado esa decisión Es un peligro Si uno no la toma Hubiera dicho Ajá muchachos Llegó la hora de mi venganza Ahora tengo el poder Y les voy a descargar Toda la espada encima de ustedes Para que tomen escarmiento Y aprendan Que han hecho un mal contra mí Pues la lealtad Lo llevó a perdonar a sus hermanos No fue un traidor La lealtad es una marca Que tú y yo debemos llevar Como mayordomos Somos demasiado infieles A muchas cosas Pero todas las infidelidades Que nosotros vivimos y hacemos No son otra cosa Que el reflejo de nuestra decisión Si no hemos decidido Ser fieles a Dios Jamás podremos ser fieles En cualquier aspecto Si hay un principio Un mandamiento Que usted tiene que guardar Sea fiel Y explíquele a su jefe Explíquele a la gente Si usted me pide Que yo viole este principio Que es de mi corazón Y que lo pide Dios Fácilmente yo voy a violar Cualquier norma de esta empresa Yo quiero ser fiel a Dios Y ser fiel a esta empresa No tenga temor en contratarme Que yo seré igual de fiel La mayordomía requiere Que la lealtad Sea un rasgo de carácter En nuestras vidas Soy Daniel Herrera Y deseo para todos un día Lleno de bendiciones